¿Quién crees que va a ganar esa primaria? No sé, la lógica quisiera que sea Pablo Iriarte, pero lo que yo veo... Mira lo que sucedió últimamente con el alcalde, y el caso... Cati y yo, Mayga. Muy triste, sí, de su hermano, la aparición de su hermano. Movió todo el esquema. Movió todo el esquema, es decir, políticamente hablando, mostró fuerza, tiene un muy buen desempeño, oral, una oratoria impecable, tiene un leitmotiv, tiene un tema, y el Partido Comunista lo escuchaste hablar acerca de... Nada, no. La izquierda en general, aparte del PTR, con la concejala, la única que se... y que tiene una cierta legitimidad también, porque en el sindicato hay... Hay miembro del PTR también. Sí, hay un cierto activismo, PTR, en el buen sentido de la palabra, si no, en la manera presionativa, en la que yo... Ahí se prendió algo que asustó a todo el mundo. ¿Qué te quiero indicar con aquello? Tú puedes querer ser candidato, tú puedes pensar que eres el candidato natural, pero en la realidad no es tan así. Porque una figura que surge, que todos debatieron, acá no, ella no puede ser candidata... Karina Ayoma. Karina Ayoma. Karina Ayoma. Empezando, yo diría que ella tiene la legitimidad absoluta de ser lo que quiera hacer, porque políticamente tiene un tema, y tú puedes ver en la historia de la política que mucha... Después de una tragedia, hay personas que justamente se postularon por culpa de esa tragedia.